Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia esta vez relacionada con Transformers y bueno, ya les mostré juguetes de la línea estudio series de Transformers en la que se destaca por ejemplo a Bumblebee en su versión de Volkswagen Escarabajo para la próxima película que se va a estrenar en diciembre de este año, pero ahora esta vez toca revisar imágenes de los juguetes de la línea Cyberverse y bueno, ahora vamos a ver, bueno aquí podemos ver a Optimus Prime con un trailer, bueno a Optimus Prime en versión trailer a ver que imagen toca esta vez a ver, a ver bueno, aquí tenemos a una figura Bumblebee bueno, aquí tenemos, ahí está por ejemplo, tenemos a figura Megatron, Bumblebee bueno, están las cajas de Wimblee y Optimus Prime aquí podemos ver, no es, este yo creo que se llama Ace Storm, creo seguimos viendo más imágenes bueno, aquí podemos ver a Wimblee bueno bien, veamos, déjenme retroceder un poco lo siento bueno, ese es Sleep Stream, no es Wimblee, es Sleep Stream de hecho quiere decir, no es AC Storm, es Sleep Stream ahí está Wimblee ahí está también Megatron Bumblebee bueno, aquí de nuevo Optimus este sí es AC Storm bueno, aquí podemos ver a Greenblock seguimos esperando bueno, aquí podemos ver a Optimus Optimus Prime bueno y ahí está Megatron ahí en su caja en su modo robot su modo vehículo seguimos esperando a que aparezca la siguiente imagen bueno, ahí está Starscream ahí está de nuevo Windblade bueno, aquí también está de nuevo Megatron ese es no sé cómo se llama este Decepticon que se transforma en un automóvil ahí está de nuevo Bumblebee bueno, ahí está otra versión de Optimus Prime bueno, aquí está la versión de Optimus Prime con su trailer bueno, aquí está la versión de la misma versión de Optimus Prime con su trailer en este caso aquí está en su empaque y bueno, esas son todas las imágenes que quería mostrarles de los juguetes de Transformers Cyberverse y bueno, esto fue la SDCC y bueno con esto me despido nos vemos adiós camin fuera chao